Según estadísticas de la patrulla fronteriza estadounidense en los últimos 15 meses, es decir, el año fiscal 2022 y los primeros tres meses del 2023, hablando fiscalmente, o sea, de octubre a diciembre pasados, alrededor de un tercio de millón de cubanos ingresaron a Estados Unidos, la gran mayoría por la frontera sur. Pero la llegada por mar también se disparó el año pasado. Los jóvenes, la principal fuerza laboral de cualquier nación, fue la mayoría en esos listados. A veces he conversado con alumnos míos y me dicen, profe, lo único que estoy pensando es cómo me voy. Y eso, le digo con todo el corazón, que no miento, que me da un dolor incalculable. Las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 trajeron un aumento de eleccionar represivo del gobierno cubano, que nuevamente divisó en el éxodo una forma de disipar la presión interna ante el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas. En noviembre de ese año, Nicaragua, aliado del régimen castrista, en noviembre de 2021, decretó la exención de visado a los cubanos. A mí, en lo personal, se me fue mi administrador, que era mi hermano de derecha, se me fueron los dos principales cocineros. La persecución política, la falta de derechos básicos en Cuba, es otro factor que incide, según analistas, en este aumento. El aumento, cualquiera que alce la voz para quejarse de la situación existente en la isla comunista, puede terminar en la cárcel. Cubrir las vacantes que dejan los que emigran, se convierte en una tarea titánica. Y no hemos logrado formar un colectivo unido duradero, porque cuando pensamos que, bueno, ya este es el equipo, ya tenemos los dependientes, viene uno y me dice, esta es mi última semana, la semana que viene me voy. Según datos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, la mayoría de los cubanos que emigran están entre los 19 y 49 años de edad, con altos niveles de calificación. Desgraciadamente, y vuelvo a repetir, sí son jóvenes, por supuesto, los que hacen este tipo de migración. Los cubanos sufren una inflación imparable, así como larguísimas colas para comprar comida y combustible. Los medicamentos siguen escaseando y los apagones alcanzaron en 2022 un récord, provocando mayor malestar social. Hay que entenderlo, es algo que las personas a veces no ven su futuro en su tierra, lo ven en otros lados. Estados Unidos intenta frenar con nuevas medidas el flujo migratorio hacia América Latina y el Caribe, sobre todo de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Por cierto, no hay cifras oficiales de los cubanos que emigran a otros países. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.